Wey, en la misma zona que caí En la misma zona que caí, cabrón Eh, es donde se hizo la zona ya... O sea, la definitiva Wey, aquí va a terminar todo, cabrón Pero me da miedo, wey Wey, quedan tres Tres Ok, tengo que subirme hasta allá arriba No quiero que me vean en serio Porque no voy a ir por la esquinita Como quiera quedan treinta y siete Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y cuatro Ah, mierda, cabrón Wey, me pregunto si habrá alguien acá arriba Más o menos, sí, wey Siento que todo va a terminar en las casitas Jeje Bueno, ya Las casitas, wey O sea, aquí no hay nadie, wey Literal, aquí no... Wey, aquí no hay nadie Puta madre Lo que me da más pena, wey Llevaron aquí, cabrón Buenos días Wey, queda uno Ya lo vi Wey, mira pa' acá Wey, está distraído, cabrón Ya me vio No, no me ha visto Sí, ya me vio Wey, no soy capaz de asomarme Eres la campeona No, la zona, wey La zona Puta 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 ¡Es de follen! ¡Ay! ¡Güey! ¡No, no era para mí! El adiós no era para mí Te regalo un like, cabrón ¡Ay, no mames, cabrón ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Güey! ¡Ay, no! ¡What! ¡A la verga! No sabía que se podía hacer eso ¡A la verga! ¡A la verga! Gracias.